¿Cómo están muchachos desde el día de hoy? Yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que le suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones Y siempre estés enterado en lo último de estilo, moda, cuidado personal, perfumes, peinados y todo lo que los hombres nos interesa saber Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre cuáles son los errores más comunes que los hombres tenemos en el cuidado o en el vello facial Todo nuestro rostro está prácticamente cubierto de vello, de pelo y por todas partes nos sale Así que muchas veces no le cuidamos o no le prestamos atención a ciertos pequeños detalles que sin duda alguna arruinar nuestra imagen personal Así que si tú quieres saber cuáles son los errores más comunes que cometemos en el vello facial, quédate conmigo El primero de ellos es algo que muy pocos hombres le prestan atención y es tener la ceja bien arreglada Pero ojo, cuando digo la ceja bien arreglada no me refiero a que debemos estar sacándonos las cejas como las mujeres O estar dándole una forma exacta a nuestra ceja, sino pequeños detalles como uno y muy importante es el entrecejo De que no nos quitamos los vellitos que nos salen aquí, que porque somos hombres, que porque esto, que porque lo otro Solamente son cosas de mujeres sacarse las cejas, no Cuidar la imagen también es algo muy importante de los hombres Y no es nada agradable ver a una persona con una uniceja como si fuera un fría calo Es importante también sacarse aquí los vellos de aquí en medio de la ceja Y con ese pequeño detalle de que te arreglas la ceja de aquí ya cambiaste completamente tu imagen Y otro problema y otro error, mejor dicho, que también muchos hombres cometen Es que empiezan a sacarse las cejas como mujeres, ¿sí? Empiezan a sacarse las cejas demasiado delgado y empiezan a darle una angulación aquí y una forma No hay que ser tan extremistas tampoco en el cuidado de las cejas Simplemente con que te saques el vello de aquí de en medio, no pasa nada, eso es perfecto, te va a salir muy bien Y no te andes sacando más allá, más pelos por todas partes, no Simplemente aquí en el medio y te va a salir muy bien y mejoras muchísimo más tu imagen Otro error completamente y muy, muy desagradable es el vello de la nariz Muchos hombres no le prestan atención, no se cuidan que les salen vellos de la nariz Y la verdad es horrible estar platicando con alguien y que de repente veas una pata de araña que le está saliendo Es asqueroso, es muy feo, por favor arréglense una recortadita Ya hay tijeras, hay maquinitas incluso, yo ya les hice un video Sobre todo aquellas herramientas que nosotros los hombres necesitamos para el cuidado personal Si quieres aquí te lo dejo, en la tarjetita de aquí arriba y lo puedes ir a ver Y con esto simplemente con todas las herramientas que te menciono aquí Vas a tener una mejor imagen sin duda alguna Pero por favor, tanto hombres como mujeres, los vellitos de la nariz Cuídenlo mucho porque es desagradable completamente Error número 3 que los hombres cometen y es afeitar más arriba de la mejilla He visto que muchos hombres en ocasiones ya se afeitan desde acá arriba A casi prácticamente desde los ojos hasta abajo Y es un error completísimo porque después cuando empieza a salirnos la barba de nuevo Empiezan a salir esos puntos negros como del vello que está creciéndonos Y empiezan a verse muy feo que hay hombres que tengan barba hasta acá arriba Los puntitos negros Es importante siempre mantener el mismo delineado, la misma forma de nuestra barba Y no pasarnos más arriba de eso Porque entonces sí, nuestra barba empezará a crecer más y más y más arriba Otro error y este es un error de los hombres que tienen barba Y es no cuidar, no lavar, no hidratar, no cuidarse esta parte de la barba No estarla cuidando y estarla teniendo los cuidados necesarios constantemente Porque esto, el no cuidarla, el no hidratarla, el no protegerla Eso provoca piel roja abajo de nosotros, irritación de cierta forma Eso se ve muy, muy mal en los hombres Entonces por favor, si tú tienes barba, cuida tu barba, hidrata tu barba, lava tu barba No te la dejes así Así como nuestro cabello, nuestra barba necesita shampoo, hidratantes y cuidados muy, muy importantes Para que tanto nuestra barba como nuestra piel luzca perfecta y no luzcamos todos desarreglados Error número 5 y es no afeitar con un jabón especial, una espuma para afeitar Y no poner aftershave después de afeitar El no utilizar una espuma o un jabón especial para afeitarnos Eso puede provocar que nuestra piel se irrite, se lastime, se dañe Y empezamos a tener una peor piel con el paso del tiempo Incluso muchas veces puede provocarnos infecciones o incluso en un futuro también arrugas Aunque ustedes no lo crean, esos cuidados previos en la adolescencia, en la juventud Son muy importantes y el afeitarnos con espuma para afeitar o jabón especial es muy, muy importante Y ponernos aftershave es muy importante también porque recordemos que acabamos de irritar, de lastimar nuestra piel El aftershave lo que hace es cuidarla, protegerla y darle esa hidratación que nosotros acabamos de quitar Y por último otro consejo para las personas que tienen barba es no cuidar la barba Recuerden que si tienes barba es prácticamente el 50% de tu rostro Es importante estarla recortando, estarla cuidando, estarla delineando Limpiar las zonas de nuestra barba que necesitan ser limpiadas y siempre estarla cuidando perfectamente Porque recordemos es el 50% prácticamente de nuestro rostro Y si no cuidamos este 50% sin duda alguna nuestra imagen personal y nuestro rostro Se va a ver completamente mal y arruinado Y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les hayan servido todos estos consejos y errores principalmente Que muchos hombres cometen en el cuidado de su vello facial Y empiecen a cuidar todos aquellos pequeños detalles La entreceja, la barba, los vellos de la nariz Por favor si llevan tiempo viendo este canal ya deben de tener una mejor imagen Y deben de ir mejorando su imagen personal Recuerda que si te gustó este video dale like No olvides compartirlo, ponerlo en todas sus redes sociales Para que así menos hombres cometan estos errores en el cuidado de su imagen Y de los errores del vello facial Recuerda suscribirte y no te pierdas ninguno de mis videos Activando las notificaciones y así siempre estarás entre lo último En cuidado personal, moda, estilo, peinado, perfumes y todo lo que los hombres nos interesa saber Recuerda también seguirme a mi en todas mis redes sociales Principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook Donde ahí te comparto más consejos de cuidado personal Son consejos y tips que por aquí por mi canal no digo Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck